muy buenas chavales otra vez más os traigo otro vídeo para el canal y esta vez es de un nuevo juego un free to play que sale ya hace tiempo pero que ahora lo descubrí y tal y tiene muy buena pinta la verdad llevo dos o tres partidas jugadas y es un juego que te engancha la verdad un juego que te engancha te puedes craftear tu coche como te sale la polla como podéis ver este es el cacharro que me he fabricado yo y va subiendo de nivel y puedes hacer bichos más grandes lógicamente pues nada vamos a darle una partida rápida así que se han pasado rápido a ver si tenemos suerte me encanta el radar ese que da vueltas es que ven en el delante del toto tío tío toniga oa primera baja parece ser que el trasto funciona bien lo que se como que se va para el lado cuando le dan muy rápido se va para el lado no acaba de funcionar muy bien pero creo que son las ruedas de estas que le he puesto en medio que no sé por qué pero siempre que las pongo esas me va a comer culo venga que ya no me rindo que me da igual que vale vale al puto saco todo es contra mi pero esto que es tío no se vale venga siguiente va venga 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 wow hay charraco que guau el charraco ese me lo fundo me lo fundo el charraco ese al final me van a reventar no me da igual no me da igual tío estoy a punto de palmarla quedo yo solo donde están mis compañeros tío nada me hago aquí de oro chavales venga venga el puto coche que no me corre yo si hubiese sido ingeniero como que no eh madre mía bueno hasta aquí todo chavales una partida rapidita espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima chao chao